Muy buenos días y hemos llegado esta mañana hasta el cementerio presbítero maestro, pues el Ministerio de Salud viene intensificando toda esta campaña de prevención para evitar que se forme un nicho de contagio en nuestro país por el virus del Zika y como podemos ver detrás nuestro ya, las brigadas de Lima Este están empezando a fumigar los cientos de mausoleos que están precisamente en este espacio el presbítero maestro y nos encontramos ya en este momento con el Vice Ministro de Salud Pública, Percy Minaya, para que primero que nada nos pueda explicar más al detalle sobre este segundo caso de Zika que se ha registrado en nuestro país, Vice Ministro, buenos días Efectivamente, tenemos un segundo caso importado, creo que eso hay que resaltarlo, nosotros tenemos un sistema de vigilancia de la sentinela que está basado en operadores tanto de prestadores públicos como privados En este caso, a través de una de las clínicas que integran el sistema de vigilancia de la sentinela, se pudo detectar un nuevo caso importado, se trata de un joven, 35 años, procedente de Venezuela, de nacionalidad peruana Él entró y desarrolló síntomas acá, fue detectado, las intervenciones se han realizado ya oportunamente ¿Hay un peligro de contagio, de que esta persona pueda contagiar a otras donde él vive en San Borja? No, en San Borja no tenemos el sacudo transmisor, de todas maneras en algunos puntos donde había agua acumulada, hicimos intervenciones para controlar la población de mosquitos Aunque eso no transmiten realmente el Zika, pero es porque algunos de los vecinos preocupados nos llamaban para saber si se estaban haciendo acciones Siempre estamos al llamado de los ciudadanos y las molestias que ellos puedan tener, sin embargo, en San Borja no existe la posibilidad de transmisión del virus Zika Ahora, precisamente existen etapas de este contagio, ¿verdad? Cuando una persona está contagiada, hay etapas en las que sí contagia y hay otras en las que ya no contagia Y precisamente este sería el caso, ya no hay peligro de contagio La persona cuando ingresa al país inicia el periodo de contagio, felizmente ella fue detectada a tiempo Se le ha pedido que permanezca en su domicilio con vigilancia de trabajadores de salud, pero con restricción de viajes y de movimientos Ella puede hacer su vida normal porque está sana en la práctica, pero con restricción evitamos que se acerque a lugares donde podría ponerse en contacto con el zancudo Ya en ese momento la persona entró a una etapa en donde ya no podía transmitir la enfermedad Bueno, precisamente, ¿cuáles son las zonas de riesgo en las que sí podríamos encontrar este zancudo aedes aegypti? Que hay que recalcarlo, no es el mismo que de repente nosotros encontramos en nuestras casas, que es un poquito más pequeño No son los mosquitos comunes, chiquitos, negritos, ese es un pulicidio La eedes aegypti es un zancudo alargado, 5 a 7 milímetros, patas largas, franjas blancas, nariz picuda que se inclina en 45 grados Precisamente, realmente podemos ir a verlo para que la gente pueda identificarlo y que esto no cause alarma en la población Porque María de Jesús en realidad es un enemigo pequeño, pero que causa grandes problemas Precisamente ahí podemos verlo para que la población pueda identificarlo Y no vaya a haber una confusión respecto a estos zancudos que sí están presentes en nuestras casas Entonces estos acá no se encuentran habitualmente en los hogares Una de las cosas importantes que hay que señalar es que sin embargo en Lima tenemos puntos donde tenemos mayor riesgo de que esto se transmita Por eso es que estamos en el previsto maestro en este momento ¿Qué es la razón de heredos? Continúan siendo aquellas zonas donde nosotros solemos acumular agua Por la forma como tenemos el servicio Entonces, por esa razón mantenemos a estas áreas en una estricta vigilancia Son generalmente las zonas periféricas ¿Cómo estamos aquí? Por ejemplo, una de ellas son los cementerios Una de ellas son los cementerios Precisamente esta mañana nos están dando las medidas preventivas Porque evidentemente en los cementerios existen estos depósitos de agua Que finalmente podrían ser los nichos de incubación de los huevos de este zancudo aedes aegypti Y aquí vemos una medida alterna, ¿no? Una forma en la que podemos usar las flores Usamos arena para poder depositar las flores Este es un cementerio muy grande Tiene 400 cuarteles, 40 hectáreas El espacio es inmenso y es en la práctica un lugar donde tiene muchas plantas, flores Y podríamos tener este problema Entonces por eso es que es necesario evitar el uso de agua en las plantas, en las flores que nosotros podemos utilizar Y es preferible utilizar envases que tengan arena húmeda De manera que las flores pudieran sobrevivir necesariamente Esponjas también Esponjas es posible, pero no hay que tener en cuenta que ellas también pueden permitir el decantamiento de agua Así que son las esponjas comunes ¿Y por qué no también de repente en nuestros hogares utilizar estas flores tan bonitas también que son las flores artificiales? ¿Verdad? Que en realidad no le quitan nada el diseño a nuestro hogar Pero que sí son bastante seguras Efectivamente, efectivamente, esa es una posibilidad Ahora atrás también vemos cómo debe realizarse en realidad la limpieza de estos reservorios, de estos vales Porque hay que indicar también que precisamente en estos lugares es que se depositan estos huevos Que aparentemente son, María de Jesús, unas manchitas negras Que aparentemente parecen mugre, parecen suciedad, pero que finalmente son los huevos Son unos huevecillos, son microscópicos Se ven a simple vista, pero no se puede distinguir si se trata de huevo o suciedad Esos suelen acumularse en muchas oportunidades alrededor de los recipientes donde nosotros coleccionamos agua Por eso es importante lavar con una escobilla agua y jabón los recipientes Desechar esa agua y poder finalmente utilizar el agua No olvidar que cuando nosotros visitamos, no solamente fumigamos, como en este caso, para matar sanjudos adultos Sino depositamos la herbicida para evitar que estos huevecillos se procesen Además que estos huevos, María de Jesús, tienen que indicar que en realidad pueden vivir durante varios meses, ¿verdad? Permanecen ahí adheridos a estos vales y pueden sobrevivir durante varios meses, María de Jesús Claro, y especialmente, fíjate, Nidia, se reproducen en los bordes de los recipientes Hay que tener muy en cuenta, Nidia, que puede además propagarse este mosquito y convertirse en larva luego del huevo En larva, en agua limpia, por un lado Y por otro lado, quiero saber si el viceministro nos puede comentar Si se va a replicar esas campañas de fumigación en otros camposantos Sí, nos consultan si esta campaña finalmente se va a replicar en otros camposantos Porque según la información son 50 cementerios públicos y privados que tenemos aquí en la capital Estamos en pleno desarrollo, hay un cronograma, hemos empezado por las zonas más difíciles a lo largo de estas semanas Y estamos llegando también a los puntos de la ciudad Aquí no tenemos presencia de la E, sin embargo, es necesario asentar y prevenir esto Básicamente, con la consideración que todos los lugares donde hay riesgo de transmisión tienen que ser protegidos Esta misma campaña está desarrollándose a nivel nacional ¿Cuántos cementerios ya van a la fecha? 36 36 cementerios, entonces, de estos 57 que se registran entre públicos y privados aquí en la capital de Lima Y hay que indicar también para finalizar que este nuevo caso de Zika Según lo que nos ha indicado aquí el viceministro de Salud Pública También se trata de un caso importado Sin embargo, las medidas de prevención todavía se intensifican para evitar que el nicho de contacto en realidad llegue a nuestro país, María de Jesús